Cada día internet, las redes sociales y las aplicaciones para dispositivos móviles son más importantes para la nueva evangelización. Coincidiendo con la pasada jornada mundial de las comunicaciones sociales, se presentó esta web estadounidense. Sus creadores ofrecen un punto de encuentro virtual entre católicos y no creyentes. Una forma de promover el intercambio de opiniones con expertos en este campo. Se llama Strain Notion, ideas extrañas en español. Hace mención a un capítulo de los hechos de los apóstoles y también a la opinión que pueden tener los católicos de los no creyentes y viceversa. A pesar de que los artículos están escritos por creyentes, los argumentos son imparciales. Abordan muchos temas en profundidad, como la existencia de Dios, la figura de Jesús, la ciencia, la moral o la historia. No se pueden dejar comentarios anónimos. Los visitantes tienen oportunidad de registrarse y dejar su punto de vista para debatirlo. Otra sección interesante es la de libros recomendados. Por ejemplo, 20 argumentos sobre la existencia de Dios o si el catolicismo es cierto, entonces qué. Pero hay otros muchos libros que ayudan a los lectores a conocer más sobre la fe.